Fue puesto bajo arresto por miembros de la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional de esta ciudad, un supuesto distribuidor de sustancias controladas. Se trata de Enlo Manuel Luna, a quien le habrían ocupado 136 porciones de cocaína con un peso de 162.7 gramos. Luna cayó en manos de la DICAN en medio de un allanamiento ejecutado en el callejón Pico de la Cotorra del sector Rivera del Jaya de este municipio. El mismo será presentado ante el Ministerio Público en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.